La Secretaría de España ¡Y ha salido nuestro hermano Pelón! ¡Hemos elegido a nuestro hermano Vallejo! ¡Hemos elegido a nuestro hermano Manolo de Santander! ¡Y hemos elegido a nuestro hermano Pelón! ¡Y hemos metido el no! ¡Y Dios ha sacado suerte! ¡Y queridos hermanos! ¡Dios nos va a bendecir porque Él quiere bendecir esta obra! ¡Hemos elegido a Dios! Simplemente decir dos palabras Separe la música Simplemente decir dos cosas El solo no va a ningún lado Los llaneros solitarios ya no existen Existe la unidad De los obreros Y decirles simplemente A mis hermanos Como siempre he estado con ellos En la dirección Que el Pelón no cambia Si el título Te rompe tu personalidad Te ha buscado la ruina Como bien decía El hermano Diego esta mañana Tu personalidad Vale Más que todas las cosas Y aquí estoy Este año Para poner Todo lo que yo pueda En las manos de Dios Y al servicio de la obra de Dios Que Dios bendiga mucho Señor amado y Padre Celeste Tú eres el que hace las cosas Y nosotros tus siervos Obedecemos Te ruego En esta hora Que bendigas a tus siervos Grandemente Pues los conocemos De muchos años Y él ha entrado Y ha salido Señor de tu obra Correctamente Una rica bendición Para él Y para su familia Y que en este año Que va a estar aquí Sea un año de bendición Para todos nosotros Y para él En el nombre De Jesús Y la asamblea dice Que el Señor Le bendiga mucho